La memoria de la electricidad La creación de la electricidad Es un cuciuto de explicar Es difícil de explicar Muy bien La inspiración, el entusiasmo No es, eso, inspiración Ah, el EVA Sí, el EVA Aquí vienen las tareas y la gente que te va a acompañar yo estoy cruzando llevo 10 días que vuelvo entre 5 y 5 horas y no por el estrés sino por el entusiasmo que me da la visión el único objetivo por llamarle de alguna manera es que haya mucha gente apasionada con el momento vibrando ahí en el momento aparecieron también personas que iban a crearlo juntos que son dos grandes músicos Yoanza Maravilla que toca lo más importante hoy va a ser el tabla que es un instrumento de percusión tradicional hindú ceremonial al igual que el sitar que va a tocar que va a tocar Adolfo Díaz Calderón que bueno la entrega de estos dos ha sido vital para que esto tenga la forma de que la primera idea que podría ser Concha también nos conocimos en el encuentro de Reiki también en el disco de Reiki a sus veces también y nada Concha podíamos cantar ahí un poco de mantras juntos y también se unió entonces se va muy bonito porque por entrega a la idea si me gusta si quiero vamos como vamos a hacerlo entonces de parte nuestra hubo esa esa conexión esa entrega al proyecto a la idea pero como siempre nos concierto en una llena repito no es un concierto al uso de que presentar y estás observador la idea es sobre todo hoy participar hemos elegido mantras muy muy simples muy significativos que son muy fáciles de repetir el mantra tiene el poder así como los pensamientos atrapan a la mente el mantra la repetición del mantra que es un palabra sensástico que es un idioma muy antiguo el que significa perfectamente hecho gracias a una de las traducciones lo que tiene el mantra es que te ayuda a liberar la mente de esa prisión del pensamiento del mismo pensamiento repetitivo lo que no lejos es un día La idea es que intentemos olvidarnos de todo por este rato que vamos a compartir, olvidarnos de quién somos, de nuestra vida, de nuestra historia personal, porque solamente por este rato, cuando salgamos por la puerta ya podemos ponernos todos de nuevo encima y seguir como antes. Por este rato tenemos la gran oportunidad de hacer un viaje juntos, y es más, de crear los juntos. Este concierto no es de las personas que estamos, de todas las personas que están aquí, sino de todos los que estamos en la sala, esa es la idea. Gracias por ver el video.